Según un monitoreo realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, se pronostican unos 40 ciclones tropicales en temporada que podrían formarse en el mar Pacífico y Atlántico. Los huracanes que tenemos para el año 2021 en el Pacífico se esperan que tengamos entre 14 a 20 sistemas tropicales con nombres ya definidos. Esa es la estadística. Se esperan de esos 14 a 20 sistemas en el Pacífico de 7 a 10 sean tormentas tropicales y de huracanes categoría número 1 a 2 sean de 3 a 5. Y que los huracanes de categoría 3 a 5 puedan ser de 4 a 5 eventos que se presenten en el Pacífico. Mientras que en la zona del Atlántico es muy diferente. En la zona del Atlántico se esperan entre 15 a 20 posibles formaciones ciclónicas y de estas 15 a 20 formaciones ciclónicas de 8 a 11 pueden ser tormentas tropicales. De 4 a 5 pueden ser huracanes de categoría 1 a 2 y de 3 a 4 eventos pueden llegar a ser huracanes categoría número 5 que se puedan esperar durante la temporada. Eso es lo que estarían dentro del rango de los 20 huracanes con nombres o tormentas tropicales con nombres. Esto significa que puede ser menos o podría ser más todavía y entonces tendríamos que utilizar la lista adicional, no la lista griega porque no se va a usar la lista griega sino que vamos a utilizar la lista adicional. Agustín Moreira, meteorólogo, dijo que no todos estos ciclones tendrán un efecto directo para nuestro territorio y que además, aunque el 2021 es una temporada alta de huracanes, los pronósticos podrían cambiar. De todos estos eventos no significa que todos van a venir hacia Centroamérica. En el Atlántico nosotros esperaríamos que se acerquen al Caribe, por lo menos podrían acercarse tres eventos ciclónicos donde podrían ser o dos categorías 1 a 2 o dos categorías 4, 3 a 5 que podrían afectarnos para en los meses de septiembre, octubre o a inicio de noviembre. Actualmente pues eso es lo que se está reflejando ahorita y tenemos ya algunas formaciones que se han iniciado ya la temporada de huracanes porque la temporada de huracanes en el Atlántico Caribe se inicia el primero de junio y se ha localizado un sistema frente a las costas de Estados Unidos, la costa este en el Atlántico Oeste, como también cerca de la Bermuda, con dirección hacia la Bermuda en los próximos cinco días con una probabilidad de un 90% de desarrollo ciclónico. Entonces para este periodo vamos a tener un periodo de lluvia normal, pero vamos a tener siempre al final del transcurso del cierre del periodo lluvioso algunas posibilidades de lluvia como también de algunas formaciones ciclónicas, pero van a ser un poco menores que la que tuvimos el año pasado ahí en relación a este comportamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.